El viernes 23 de diciembre en New York Ranch de Puerto Plata, el tapón será de costa a costa. Llegaron las navidades, porque llega el torito, Héctor Acosta. ¿Y por qué será que la navidad del pueblo está chido? Viernes 23 de diciembre en New York Ranch, antiguo campito, el torito. Me duele la cabeza, el más completo en todos los géneros. Viernes 23 de diciembre, la fiesta buena antes de la noche buena es con el torito en New York Ranch. A la venta en Jambi, invitan Super Cabañas Hollywood, Joan Design y Restaurant Jambi. Información 809-320-7265 y 809-962-3992. ¡Presenta el I... ¡Ja, ja, ja, ja!